¿Qué pasa, bolers? Nuevo vídeo en Massive NBA y en el episodio de hoy, chicos... Vosotros lo sabéis, yo lo sé, mil suscriptores en YouTube. Estoy súper contento y hypeado y solo puedo deciros... ¡Let's go! Hoy, chavales, me vais a pinchar la cámara mil. Nice. Bueno, chicos, ahora dejando las coñas aparte, muchísimas gracias a todos, mil suscriptores, no me lo creo aún. Ha sido un largo camino y arduo. Ha habido problemas técnicos, de contenido, de motivación a veces, pero bueno, aquí estamos y solo puedo deciros que de aquí a los 2.000, a los 10.000 o a los que caigan. Muchísimas gracias otra vez y ahora me vais a pinchar otra vez la cámara mil uno. Las tengo apuntaditas, ¿no? De la mil a mil uno. Tranquilo. Bien, chicos, pues, Cámara Men, me vas a ir pinchando también el Instagram porque, y tú me dirás, ¿por qué, John Pott? Porque no hagas directamente a los partidos. No, no, no. Hay un tema que lo subí ayer de Soslay un poquito y quiero compartirlo con vosotros antes de ver los partidazos. Me vais a pinchar la cámara mil uno. Nice. Bien, chicos. Esta es la diapositiva. Esto es lo que quiero compartir con vosotros. Mis pensamientos antes de pasar a los Clippers que han ganado hoy y a Boston. Mejor pareja en los playoffs. LeBron James y Anthony Davis. Correcto. Yo no lo niego. Es evidente para mí. Pero yo no estoy tranquilo porque estoy viendo, sobre todo hoy, a Kawaii Leonard muy bien y a los Clippers con sensaciones de campeón y no me las dan de igual forma, quizás no tanto LeBron, pero sí Anthony Davis, que son los mayores palos que tengo preparados hoy. Son la mejor pareja, vale. Pero ¿da con esto para ganar el anillo? Para mí, aún no. Hay ciertas cosas que tengo que pedirles a estas dos estrellas, a pesar de que, reitero mis declaraciones, mis duras declaraciones, están jugando muy bien y son la mejor pareja del playoff. LeBron James, tienes que activar el modo playoff antes del último cuarto, porque si no, y me temo que esto es quizás bastante factible que pase, Kawaii Leonard va a estar con el modo destrucción antes del último cuarto y yo no sé si tú vas a entrar en ese ritmo de estar tú a tú contra Kawaii. Así que bueno, activa el modo destrucción, modo playoff, modo king, antes del último cuarto. Tienes que ir más a la línea de tiros libres, es decir, juega... Cuando hay momentos en los que no anotas, necesito que fuerces jugadas para que llegues a la línea de tiros libres, que es algo que hace muy bien Jimmy Butler. Me gustaría que eso lo implementaras. Además, con Rondo, creo que tienes más posibilidades de hacerlo. Y por último, asegurarte, esto es para Danny Green en el palo, de que este jugador esté 100% concentrado, porque sin él, me parece a mí, que se reducen mucho las posibilidades de Lakers de ganar a Clippers, suponiendo que pasen la eliminatoria, claro. Y por último, Anthony Davis, bring the mic closer, bring the camera closer. Anthony Davis, has pedido un traspaso, la liaste masivamente en el verano pasado, claro, pero el verano pasado, el anterior, ya no es verano. Bueno, en fin, pidiste el traspaso, llegas a Los Ángeles, jugas bien, se supone que vas a ganar el Defensive Player of the Year, no lo ganas. Y yo, aún así, no estoy convencido de que este tío esté jugando al máximo nivel. Y ya no te digo que sea el mejor jugador del equipo, que para mí es Lebron, claramente. Pero yo creo, Anthony Davis, que si de verdad vas a ganar a los Clippers, tienes que subir a un nivel más y destruir a toda la competición. Y es lo que espero de un jugador en Suprime, un tío que lo tiene todo para triunfrar en esta NBA. Y aún espero mucho más de ti. Así que bueno, me vas a pinchar la décimo catorce. Así que eso, si queréis ver los comentarios, hay muchos, ¿eh? No sé cuántos había, 42. Chequearoslo, ha habido una conversación bastante fuerte, bastante sabia además, de admitir. Así que bueno, decidme lo que opináis y vamos directamente a los partidos. Me pinchas la, yo qué sé, la trece, ahí, ahí. Y vamos a los partidos, vamos a ver el partido subido por Hoops and Bruce. Le das al play, gracias. Y me pinchas la mil, porque es la de YouTube. Triple de Jokic. Hoy vamos a ver el partido de Clippers, porque Clippers Denver, además, es la serie que me está entreteniendo, junto con la de Houston, la de Houston, Lakers, estoy con los, estos aquí, con los balls de corbata, porque como no pasa en la eliminatoria los Lakers, lo de Kobe, o sea, me jodería muchísimo que Lakers no ganase el anillo, pero que se quedase en segunda ronda, me destrozaría por parte del legado de Kobe, ¿no? Por ese lado. Bien. Denver Clippers, una eliminatoria increíble. Los Denver tienen el firepower para estar cara a cara con los Clippers. El problema es la defensa. Y me da la sensación muchas veces, macho, que o Jamal Murray está a un nivel muy alto en ataque, como para no necesitar a Porter Jr., o si Porter Jr. tiene que estar en el partido, la defensa se te va por todos los lados. Y claro, ya no es lo mismo tener una defensa mala contra los OKC que contra Clippers. Así que bueno, estoy un poquito desmotivado porque veo que es que se te va, es que tienes que estar achicando algo todo el rato. Cuando pones a Porter, la defensa se te va. Y cuando no tienes a Porter en el campo, notas de verdad que Paul George empieza a anotar, que Lou Williams también anota porque ha habido ciertos tiros por encima de... Fijaros en esa defensa de Porter. No sé, es lo que tengo en la cabeza. Me da la sensación de que no les da, de verdad, a no ser que Jamal Murray tenga un partidazo extremo. Y por cierto, de Jokic, vaya jugador. Hace tiempo estábamos dudando si podía liderar un equipo de playoff. Madre mía que se lo lidera. Vaya pasos en el primer cuarto, con la primera mitad. Es una cosa increíble. Fijaros, Lou Williams, triple liberado. Que seguramente, de forma directa, Porter no está implicado en nuestra defensa. Pero sí, en hacer las ayudas, me ha caído. En fin, vamos a disfrutar el partido. Ya se acabó el rant, de verdad. Estoy hasta las manitas. 83-84. ¡Uh! Este es el mate. ¡Uh! Michael Porter, Sr. ¡Pero ha creado LeBron con las canas! Espera, espera, para, 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 para. Voy a pinchar un momento. No he repetido esa jugada. No he podido hacerme eso y no arrepentírmelo. Joder, Harrell. Voy a haber sido falta de ataque. Pero ni de coña. Yo no lo pito, vamos. Y luego me cargo al árbitro si lo pita. Final seconds. ¡Oh! Buen mate, eh. Grant ya. Ya no lo vuelvo a repetir, eh. Es un habitual. 40 minutos siempre en este partido. No voy a decir nada. Ok, Murray, a ver qué tienes para mí. Buen crossover. Se la zumba de tres. Nice. Ah, no. Porter Jr. Mal. Parachute. ¿Y qué es eso? Bueno. ¿Ves? Es que, macho. Aquí, Porter, tío, me da la sensación. ¿Por qué no vas a defender bien eso? Es que se cae ahí y se tambalea en defensa. Madre mía, Porter. Trastita. Qué fácil. Algún día me compraré tu camiseta, pero... Será el ya en el que bajas el trasero, chaval. ¿Qué hace aquí? Demi Gran. ¿Alguien veía venir esto de Demi Gran, los triples y todo? Yo estoy flipando. 97-90. Esta era la oportunidad de Demi. Y yo aquí hubiera quitado a... Mira, mira. Eso es de verdad una cagada, eh. De Porter. Porque no tenía que haber ido él. Tenía que haber ido. Demi Gran y quedarse con otro jugador. Pero él ha ido. Y Demi Gran se ha tenido que quedar con el que sobraba. Es que me estaba jodiendo por dentro. Me cago en... Mira, Porter. Ahí está. Tienes que ir a cubrir el 3. El triple. Te destrozaba. Te destrozaba. Down by... Es que lo que te da te lo quita. Ya te lo han quitado. Claro. Ya aquí Mike Malone dice, se acabó la broma. Y aquí los flipers ya... Mal rollito, chaval. ¿Cómo ha dicho? Vale, tengo que escuchar alguna vez. Después otra vez. Esos tiros de kawaii no los tiene nadie en la NBA ahora mismo. Quizás que vintaran, pero claro, ya no está. Tapón. Salvada masiva. 104-101. Yo he estado aquí destrozado. Yo he estado de pie, como en el partido de Miami. Por cierto, Miami. Mañana se acabó la broma ya, eh. Corta ya. Mañana corta. A ver si vamos a tener aquí una cagada. Y nos quedamos con 3-2 y ya con los bolsos de corbata. ¿A quién se le ocurre? Eso Murray no lo puedes hacer, macho. Tienes que ir a meterla. Y sube. Ha habido más jugadas entre medio, pero bueno. En fin. No os digo nada. Vamos a dejarlo aquí. Reitero lo de los mil suscriptores. Muchas gracias a todos. Y nada. Suscribiros al canal. A ver quién es el 1001, ¿no? Dadle un buen like. Suscribiros al Instagram. Al Twitter. Y al podcast. Y si se despide usted, es vuestro hombre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.